Y a su nombre, siempre las disculpas del caso, hermano amado, le estoy dando la espalda de cada rato, pero usted comprenda la situación acá. Gloria al Señor. Que no desmaye nunca, su fe, mi fe, no puede menguar jamás. No importa si pasa el tiempo, los meses, los años, seguiré esperando. En sus promesas, sé que él es fiel, su palabra es verdad. No quiero que la duda invada mi corazón. Sé que él es fiel, tu palabra es verdad. Que no desmaye nunca, mi fe, la fe que he puesto en Cristo, mi rey. Un día muy pronto vendrá por mí, y con él estaré. Que no desmaye nunca, mi fe, cántelo. No importa el viento contrario a mí, confiado yo estaré. No quiero que la duda. Oye, invada mi corazón. Por tu regreso, yo seguiré esperando Jesús, por tu regreso, sé que eres fiel, tu palabra es verdad. Yo quiero que no desmaye nunca, mi fe, la fe que he puesto en Cristo, mi rey. No importa el viento contrario a mí, confiado yo estaré. Confiado yo estaré, confiado yo estaré.